Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones. Busca la paz de Dios y su verdad. No quedarás defraudado. Mi Dios, mi Salvador, Tú me llamas a vivir de forma diferente, a enfrentarme al mundo con alegría y al mismo tiempo con valentía y confianza, pero sobre todo contando con Tu amor para todos los retos y pruebas que se me presenten. Enfoco hoy Tu bendición y te pido que pases Tu mano sobre mi vida para que me des las fuerzas que necesito para vencer cualquier obstáculo que quiera impedir que yo pueda realizarme como Tu hijo y además que pueda alcanzar esos propósitos que me he propuesto. Estoy seguro que, con Tu gracia, con Tu bendición y Tu sombra que me cubre, saldré adelante de todas esas situaciones que parecen no tener salidas. Cuento contigo, hoy, mañana y siempre. Eres lo más grande que me ha pasado en mi vida y no dejaré nunca de perseguir la felicidad en Tu nombre, pues todo aquel que busca deseoso de tener Tus gozos y Tu paz nunca quedará defraudado. Seamos sobrios, ya que pertenecemos al día, revistámonos con la coraza de la fe y del amor y cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación. Primera E. Tesalonicenses 5.8 Abro mi corazón en este momento a la abundancia de Tu amor para recibir todos esos consuelos que Tú quieras darme para mi crecimiento y para mi protección. Te amo, Señor, confío en Tu gracia, confío en Tu amor paternal que sabes cuidar a todos Tus hijos que acuden a Ti. Amén.